... Continuamos hablando con Gabriel Urdaneta, jugador del Deportivo Italia. ¿Qué hacen tus tiempos libres? Sabemos que eres futbolista, todo el mundo conoce esa parte de ti, esa falsa fiesta, pero ¿qué hacen tus tiempos libres? Tengo una familia, una esposa, tengo dos niñas, una de dos años y una de tres meses. Y bueno, compartir con ellas, yo creo que no te queda mucho tiempo. Yo creo que la forma del campeonato, como se viene haciendo, ese entrenamiento de mañana y tarde, yo creo que el más corto tiempo que puedas compartir con ellos. Sí, salgo a pasear, es decir, el tiempo que me queda, porque tenemos un ritmo también de trabajo muy temprano, en los horarios de la mañana, yo creo que no es, pero me gusta ir relativamente a los parques, compartir con mis hijas y aprovechando de estar en la capital, en el momento que tengo libre, poder ir a disfrutar de las playas literal. Venimos hablando con el equipo de Estona Deportiva, que bueno, que la carrera de un futbolista es corta y me preguntaban, bueno, pero ¿qué hace un futbolista luego que termina su carrera? Algunos de repente se dedican a ser director técnico y otros no. Tengo la idea, ¿no? No solamente, no sé si de dirigir, no me ha pasado, pero sí me quiero preparar, no solamente pensando, yo creo que muchos compañeros también lo hemos hablado, de buscar la manera de prepararnos como gente deportiva, yo creo que también hace mucha falta en el país buscar esa persona, nosotros principalmente, ese grupo de selección que vivimos la oportunidad de jugar en el exterior, todo eso aprendido a jugar, cómo se manejan los clubes. Es importante porque es una persona que estuvo en el deporte, estuvo ligada al deporte toda su vida, o por lo menos parte de su vida, y luego se dedica a iniciar y ya conoce, ¿no? Claro, y eso. Y eso va a ser importante porque... En los clubes se necesita una persona así, que haya vivido como jugador las experiencias, y te vas a adaptar mucho mejor a... Te va a hacer mucha ayuda a un club, digamos, en la parte directiva, como al mismo jugador que viene creciendo. Hablaste de tu etapa en el exterior, en Europa, rápidamente. ¿Cómo te fue ese cambio en el idioma, otra ciudad, el frío? ¿Cómo fueron esos años? Una experiencia de verdad que muy bonita. Decir, primero, lo que era uno como futbolista, salir de tu país y hacer esa representación en tierras internacionales. Totalmente distinto, un país súper desarrollado como fue Suiza. Tuve la oportunidad también de estar un año en Alemania. Alemania, claro. Una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero en lo deportivo yo creo que no estamos ni... ¿Qué nos falta? Mucho que aprender acerca de la organización y de la disciplina con respecto a los clubes y a la federación. Eso es lo más importante de rescatar y por eso volvemos a la pregunta que me hiciste. Es decir, ¿qué quisiera para más adelante lograrme de esta manera para tratar de enfrentarlo acá y que se pueda, en un futuro muy lejano, hacer resumir en los clubes venezolanos? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la zona deportiva y todo el éxito posible en torno a apertura en la Copa Venezuelo y también en la Copa de Valtería, que estaremos un teniente de todas las recortaciones. Gracias. Ahora vamos a continuar con un resumen deportivo aquí en la Copa Venezuelo. Gabriel Briatore, director de la Renault, renunció a su cargo y señaló que no apelará a la acusación de que le ordenó tocar en una carrera a Nelson Piquet Jr. Recordemos que el piloto brasileño acusó a Briatore de obligarlo a tocar en la carrera de Singapur para ayudar a Fernando Alonso, quien ganó el premio. Renault podría ser expulsado del campeonato por el Consejo Mundial de Automovilismo. Y ahora es cuando falta por resolver en este problema. Barack Obama abrió las puertas de la Casa Blanca para disfrutar de una exhibición deportiva. Todo esto para promocionar y apoyar a la ciudad de Chicago como tere de las Olimpiadas de 2016. Por otro lado, Topio lo hizo a través de sus porristas y una creativa coreografía. Estos dos gigantes luchan por ser los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos. Esta semana se estrenó en la ciudad de París la película llamada Los Árbitros. Un film que muestra el lado humano de los hombres que tienen una de las profesiones más difíciles en el mundo. Un trabajo que ha tenido durante la Eurocopa 2008 escogiendo a 12 árbitros. Un proyecto realizado por la UEFA y los productores de la obra. Por los momentos solo podrá ser vista en Francia, Alemania, Suiza y Bélgica. Pronto se podrá ver en otros continentes. En las aguas de California decidieron nada más y nada menos que realizar un torneo de perros surfistas. Todas las razas se hicieron presentes en este evento. Unas con más suerte que otras, pues algunos ejemplares ya aguantaban en la tabla, pero otros no tanto. Los ganadores se llevaron un troceo y también galletas. Lamentándonos mucho hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos en nuestro correo electrónico, zonadeportiva.rctv.net También se pueden unir en nuestro grupo en Facebook colocando Zona Deportiva RCTV en YouTube. También pueden buscar todo nuestro programa, www.youtube.com.es Zona Deportiva RCTV. Un placer para mí acompañarlos en esta media hora. Nos vemos el próximo domingo. Zona Deportiva RCTV. Zona Deportiva RCTV.